La transformación de Antioquia ya empezó. Construiremos 40 parques educativos y tu municipio podrá tener uno. Alcaldes, alcaldesas, docentes, estudiantes y toda la comunidad pueden participar y así tener uno de los parques educativos en su municipio. Son 40. Riega la voz. Participa con toda tu comunidad ingresando a www.antioquia.gov.co. La convocatoria cierra el 12 de octubre. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.